Muy buenas noches a todas, a todos. Tenemos el gusto de iniciar el decimosexto ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico en Cultura y Sociedad. En esta ocasión, además, contamos con la amable presencia de la doctora Lina Mercedes Cruz Lira, coordinadora principal de este ciclo de conferencias. Y tenemos también el gusto de presentar a alguien que conocemos muy bien en este Centro Universitario de Los Lagos, porque lo hemos visto formarse, al maestro Felipe de Jesús López Contreras, quien es licenciado en Humanidades, con orientación en historia cultural por este Centro Universitario y maestro en historia por el Colegio de San Luis. Se está formando como especialista en historia religiosa y en particular en la historia, o mejor dicho, en la historiografía sobre la Virgen de San Juan de Los Lagos. Y en esta tarde noche nos presenta la conferencia Religión, Género y Política en la Nueva Galicia en el siglo XVIII, Los Panecillos de la Virgen de San Juan de Los Lagos. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra para escucharlo. Quise mantener la cuestión original o la idea original y bueno, es lo que trataré o les presentaré a continuación. En el año de 1774, Gertrudis, Paula e Inés María Márquez, vecinas del pueblo y del Santuario de Nuestra Señora de San Juan, solicitan o solicitaron al Obispo de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde Barriga, una licencia para hacer panecillos con la imagen de la Virgen de San Juan de Los Lagos para que ésta sirviera como reliquia. El expediente nos da para… lo puede leer uno y el expediente nos da para analizarlo desde mi punto de vista, desde la perspectiva religiosa, que es la que abordaré, la perspectiva de género, que también, y desde la perspectiva política. Yo hago mucho hincapié, sobre todo con chicos de periodismo, perdón, y con los que tengo aquí, de Humanidades de Segundo Semestre, en que el historiador debe de formarse también en el ámbito de la semiótica, de la semántica, para ver este discurso historiográfico y sobre todo para ver si es un discurso primario, un discurso secundario, un discurso terciario, el que tenemos y el que estamos trabajando. Y bueno, tenemos la ventaja de contar con esta herramienta como un discurso primario y con cosas como de no sé firmar y nada más poner una cruz y ya nos está diciendo a qué tipo o a qué grupo pertenecen. Por lo tanto, comenzaré con las reliquias. Gertrudis Paula e Inés María Márquez eran dos hermanas que, como lo dije anteriormente, solicitaron licencia para elaborar panecillos de la Virgen de San Juan con el objetivo de cubrir su desnudez, dice el expediente. Decían y afirmaban que su padre era pobre y no podían sustentarla económicamente. Indicaban que el objetivo que las movía para fabricar los panecillos era que los peregrinos utilizaban o necesitaban, mejor dicho, unas reliquias cuando visitaban a San Juan de los Lagos para llevarlas a sus lugares de orígenes. Los panecillos tenían dibujada la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. Por lo pronto lo que interesa es que hay que tener en cuenta que ya para 1792 San Juan de los Lagos contaba con 584 habitantes y la licencia para elaborar los panecillos era para venderlos el día de la feria, en donde San Juan se poblaba o la gente llegaba a ser de 35 mil personas durante la feria de San Juan de los Lagos. Estamos hablando de que en realidad sí les interesaba por meramente para cubrir sus necesidades, pero también porque era un despunte en el que ellos podían obtener una ganancia económica muy, muy buena. Por su parte apuntan a algo que es interesante, como son las reliquias, pues estas funcionaban entre los siglos del V al siglo VIII para sacralizar los espacios y establecer una organización jerárquica. En el caso de las reliquias eran cuerpos de los santos u objetos que pertenecían o que estuvieron en contacto con los santos durante su vida. Por su parte los amuletos son los que los peregrinos llevaban a casa desde los lugares de peregrinación. Estos eran receptáculos de las reliquias por contacto y tenían la característica de ser taumatúrgicos. Algunos objetos eran tierra del lugar, aceites procedentes del sepulcro, entre otros artículos. Había casos en que la imagen era representada en un alimento y era ingerida para las curaciones. Lo anterior se relaciona, tenemos que trabajar también con esto de la larga duración, porque si bien esto es en el siglo V y en el siglo VIII, lo podemos relacionar directamente con lo que dice Francisco de Florencia, que desde el inicio del primer milagro de la Virgen de San Juan, que fue en 1623, fue recurrente la asistencia de peregrinos a la ermita de la imagen. Y antes de irse, cito, deseosos de llevar alguna reliquia del lugar, hicieron unos panecillos sellados con la imagen de la Virgen de San Juan. Son muchos los milagros que se realizaron con dichos panecillos. Cuando faltaron los adobes de la ermita, los fabricaron con tierra de cualquier sitio del pueblo y obraron los mismos efectos. Termina cita. Esta práctica era conocida por los españoles, por lo tanto no era algo nuevo en la Nueva España, sino que ya tenía una larga tradición occidental y por supuesto medieval. Lo que buscaba Florencia era que se transmitiera este poder milagroso que se creía que el contacto permitía generar poder y transitarlo como una especie de cadena de eslabones para que se diera a conocer o publicitar la imagen, también era una manera de… Con lo anterior también podemos decir que Gertrudis Paula e Inés María Márquez, que son las hermanas, se respaldaban. Esto es súper interesante porque tenemos que tener en cuenta que son procesos o esquemas que están dentro de las personas que funcionan, perdón, consciente o inconscientemente. Son herramientas que podemos estar utilizando al momento de tomar una decisión, de solicitar una licencia como en este caso, que están allí. Y como están allí, bueno, de alguna manera tienen que ser conscientes o inconscientes, pero funcionan como una estructura. Debemos señalar pues que el papel que desempeñaba en las representaciones colectivas, primeramente el pan, o sea, tenemos que ver qué significaba el pan en la tradición medieval. Y aquí pues en este era el alimento por excelencia de la dieta del europeo, era fundamental también para el mito y el rito cristiano, puede ser transmutado en el verdadero cuerpo de Cristo. Costumbre que los españoles habían traído de España y que aún conservaban, al menos, cito, podemos anotar que se trata casi de la futura dieta de los conventos americanos. Es una cita del profe David Carvajal, citando, no me acuerdo qué autor, perdón. Ah, esa, Rosal. Recordemos que uno de los puntos en disputa, por ejemplo, también entre los luteranos y la Reforma Católica o la Contrarreforma Católica, pongan mucha atención en esos términos, sobre todo los que se van a dedicar a cuestiones de historia, Reforma y Contrarreforma, que si bien suelen ser así como que los podemos tomar como sinónimos, dentro de la Academia Mexicana hay como que cierta diferencia que tenemos que hacer al momento de poder escribir o poner Contrarreforma o Reforma Católica. Recordemos que uno de los puntos en disputa entre la Reforma Luterana y la Contrarreforma Católica estribaba en la consustanciación por parte de Lutero y la transustanciación por parte de la Reforma Católica. En la primera se afirmaba que Cristo estaba presente en el pan y en el vino, mientras que en la segunda consistía en creer que en la Eucaristía permanecía la sustancia del pan y el vino junto con el cuerpo y la sangre de Cristo. Estas mujeres, por lo tanto, insisto, apuntaban a algo ya establecido, el pan hecho en el lugar en donde reside la Virgen de San Juan serviría como amuleto, como protección individual, pero a la vez estaba dentro de estructuras duraderas y transferibles. Al referirse a la fabricación del pan como reliquia, estas mujeres no hacen sino obviamente reproducir los esquemas o la retórica católica occidental, pero en la Nueva España. Ven en el pan con la imagen el recurso para poder ganarse la estimación de los peregrinos, a su vez que estos últimos lleven algo de un lugar bendito que sirva para sus curaciones espirituales y temporales, pero también sería la oportunidad para que ellas ganaran dinero, no hay que dejar de lado también la cuestión económica, lo cual era una preocupación para el clero. El clero posiblemente temía que al fabricar este tipo de artículos pudieran extenderse, dejándolos a un lado y con ello las limosnas que se recibirían de una manera legítima, además de transferir el prestigio a manos de mujeres que no pertenecían, sobre todo a las altas jerarquías ni a conventos. Esto podía servir a las mujeres, insisto, para ganar un dinero y cubrir sus necesidades, como lo he venido diciendo. Esto por lo que toca a la cuestión de las reliquias, las mujeres apuntaron bien, apuntaron hacia la licencia para cubrir una necesidad de la época, la necesidad de protección individual, de protección espiritual, para poder llevarlas a sus hogares. Por lo que toca el análisis de género, este me parece también interesante, y bueno, comenzaré con una cita de la doctora Rosina, de la doctora Espinosa Arcocha, nos dice que el género es una construcción social, como ya todos lo saben y lo han escuchado muchas veces, con la cual hombres y mujeres en sociedad establecen lo que consideran propio de las mujeres y de los hombres. Cito, no se nace mujer, sino que el ser mujer es un proceso largo en el que se van incorporando los elementos socioculturales que orientan el desarrollo de la conciencia de ser mujer. Cierro cita, el género es un conjunto de ideas, representaciones sociales que desarrollan los integrantes de las comunidades, grupos humanos, sociedades, en función de una simbolización en base a las diferencias anatómicas entre unos y otros. Consideramos que, bueno, en este caso considero que estos roles, además de atraer una diferenciación en la sociedad novohispana, podían ser utilizados como mecanismos que trajeran beneficios a cada grupo, llámese hombres, mujeres, esclavos, indios, etcétera. Las leyes de las siete partidas, por ejemplo, consideraban como pobre o miserable a todos aquellos grupos que sufrieran de injusticia o abuso. Estas leyes asimismo permitían que los grupos miserables o pobres hicieran frente a sus amos, es decir, a las altas jerarquías por diversos medios, pero para poder acceder a los beneficios era necesario que se apelara a lo que las jerarquías querían escuchar. Es decir, si existía una preocupación de que las mujeres cayeran en las garras de la prostitución en el siglo XVIII, pues lógico que las mujeres eran la herramienta que tenían y lógico que obviamente iban a decir que, bueno, al permitirles elaborar este tipo de producto, están apelando a lo que les preocupaba a la jerarquía, en este caso al clero, y bueno, pues también esto peleaba o estaba en un proceso que le competía al Estado. Es por eso que Gertrudis Paula e Inés María Márquez, las hermanas, al momento de pedir limosnas decían que debido a, cito, las cosas de nuestro padre y que de su Estado muy avanzado es mucho y no alcanzan sus fuerzas a darme lo necesario para nuestra manutención y vestuario, es necesario hacer los dichos panecillos. Las mujeres, ojo, debían de buscar las labores que estuvieran de acuerdo a su género como trabajos en el hogar, de cocinera o tejiendo, empleos que fueran una extensión de los roles que debían de desempeñar las mujeres en las familias, pero ahora lo buscaban de una manera que fuera remunerada. Es decir, hoy nos preguntamos por qué, por ejemplo, hay muchas mujeres que están estudiando licenciatura en educación o pedagogía, bueno, pues es una forma, una extensión de la labor que desgraciadamente se les da en el hogar, pero de una forma remunerada. Una pregunta de Collingwood decía de qué somos contemporáneos, pues aquí tenemos un ejemplo. Esta idea la podemos observar también en la contestación que da el obispo de Guadalajara, Antonio Alcalde Barriga, cito, la respuesta que le da las hermanas Márquez, cito, se hayan aptas, ustedes, para ayudar a su padre en el ejercicio de otras cosas, como son la costura, telares, en que comúnmente se emplean otras muchas personas de igual calidad y sexo. Por ello, Gertrudis Paula e Inés Márquez apuntaban a la fabricación, pues era una extensión, la fabricación de panecillos, pues era una extensión de sus labores domésticas, pero ahora de forma remunerada. Además, también hay que tener en cuenta el contexto. En este contexto se estaba buscando consolidar lo que hoy conocemos como la familia tradicional. Entonces, al momento de decir, necesitamos ayudar al padre, pues el padre era el núcleo de la familia, por lo tanto hay que apelar a lo que también estaban tratando de fomentar en el siglo XVIII. Las hermanas Márquez pedían así licencia, insisto, para tapar su desnudez, pero este concepto de desnudez hay que tomarlo también en el sentido literal. La desnudez debía de ser entendida en este caso como la pobreza, y la pobreza, de las que hablan ellos, apuntaban hacia las autoridades eclesiásticas, pues implicaba un peligro porque la mujer podía caer en la prostitución debido a que eran propensas a ceder ante las tentaciones por su fragilidad natural de su género. Si la mujer caía ante tales tentaciones, podía desestabilizar las buenas costumbres de la época. Las dos solicitantes alegaban también, ojo, por eso insisto, o sea, el historiador tiene que conocer semántica, semiótica, tiene que no ser experta en ciertas cosas, pero sí tiene que tener nociones del acomodo, de las palabras, de lo que significaba sobre todo en la época. ¿Por qué dicen ser doncellas o recalcan constantemente ser doncellas y pobre? Ser mujer pobre implicaba no contar con una dote, primeramente, para poder casarse, lo que propiciaba la soltería, que también era considerada un problema para la época. Al manifestar que eran doncellas, buscaban un trabajo que fuera propio de ellas, como lo resaltaba este obispo, alcalde Barriga, para que el trabajo que pudieran desarrollar quedara dentro de sus labores y lo pudieran hacer desde su hogar, porque los peligros mundanos, los peligros que se exponían en el mundo, las podían hacer caer ante la tentación, ante el pecado que quería la Iglesia Católica y el Estado en el siglo XVIII, querían controlar. Ahora bien, al momento de pedir o exponer su desnudez o su pobreza en la licencia, esto servía para tener una mayor credibilidad en la fabricación, en la licencia para la fabricación de estos dichos panecillos. Usaron las condiciones, estas mujeres utilizan las condicionantes impuestas para su género para obtener un posible beneficio. Si la sociedad pedía que la mujer estuviera en casa o desempeñara papeles similares a los del hogar, ellas supieron usar las ideas de la época a su favor. No existía otra manera de escalar en la sociedad. Sin embargo, los métodos que la sociedad brindaba pudieron y supieron ellas cómo utilizarlos para ascender en dicha sociedad católica cristiana. Los argumentos utilizados por las hermanas estaban expuestos en términos de género, basados en ideas que tenían en la época de lo que era o debía ser el papel y el lugar físico y simbólico de hombres y mujeres. Por último, en este apartado, el vocabulario utilizado por estas hermanas respondía al contento y agrado con quienes se trata. Esto nos lleva a considerar que las relaciones lingüísticas simbolizan no reproducen relaciones de poder entre individuos y grupos. Esto es por ello que las hermanas dicen que por ser pobres y al no darles la licencia para la fabricación de este producto, que serviría para su manutención y la de su familia, les cito, les daría lugar a hacer otras diligencias en las que tal vez pueda peligrar su honra, o nuestra honra en este caso. Mientras que lo que toca, ya casi para finalizar, en el apartado de política, la licencia de estas hermanas, a pesar de lo que se había manifestado, no fue concedida. Debido a las investigaciones clericales, en primer lugar, se llegó a la conclusión de que su padre se mantenía, cito, se mantenía sano, robusto y fuerte para el trabajo, con el que mucha umbría las ha mantenido y mantiene con el trabajo y decencia y traje correspondiente que permite este lugar, dejándole, termina la cita, dejándole la fabricación de los panecillos al capellán mayor de la Virgen de San Juan de los Lagos, pues consideraban que, cito, la fabricación de los panecillos era para su comercio y heranjería, es decir, de las mujeres, y sería de notable deshonra y vilipendio para la iglesia de San Juan de los Lagos. En parte considero que la negativa se debió a que posiblemente la iglesia perdería el control en la fabricación de los panes, porque además de las ganancias que producirían a un sector que no correspondería al clero, los panecillos los fabricarían muchas personas para regalar a sus correspondientes. Al quedar fuera la fabricación de panecillos del control clerical, provocaría manifestaciones religiosas no legitimadas por el clero. La preocupación de esto será mucha, como lo indica el mismo expediente, ninguna persona los puede hacer ni repartir si no fuera el capellán con pena de excomunión mayor y de perder lo que tuvieran y su producto. Esto, lo que van a quitar, se aplicaría para vestir a los sirvientes del santuario. De ser preciso, dice el capellán mayor, no me era conveniente el permitir darles la licencia de hacer los panecitos, pues con el pretexto de hacerlos para el santuario, los fabrican y venden a los de afuera y para quitar este inconveniente pagaría algunos, pagaría yo a algunos pobres para que los fabricase dentro de casa. Como el documento lo señala, esta práctica podía desencadenar que más personas hicieran panecillos y con ello se causaría la profanación de la imagen y causaría supersticiones entre la gente. Por otra parte, sugiere que los panecillos debían de ser realizados en casa de los pobres, pero bueno, cabe la pregunta, ¿a qué clase de pobre se refiere? Las mujeres manifestaban y lo dicen muchas veces en el expediente, manifestaban ser pobres, pues entre las más pobres, cito, pues entre las más pobres ninguna lo necesitarían más que nosotras por ser pobres, vergonzantes, por estar en un estado, por estar en este estado y recogimiento, no darnos lugar a hacer otras diligencias en que tal vez peligraría nuestra honra. Si la función principal que tenía el clero era fomentar las buenas costumbres, cuidar que las mujeres no terminaran por malos pasos, malos caminos, que estuvieran en casa, entonces, ¿por qué no darles la licencia? La negativa de la licencia pudo deberse a factores de tipo social, como la falta de relaciones sociales de las hermanas Gertrudis, de la hermana Gertrudis e Inés Márquez, cosa que el capellán mayor de la Virgen de San Juan sí tenía y que él fue al que le otorgaron sin pedirlo el permiso. Por último, tenemos del pan a la plata. Diecinueve años después de la solicitud de las hermanas Márquez en 1793, nos encontramos con un expediente solicitando licencia para realizar medallas de plata con la imagen de la Virgen de San Juan. El discurso al que se recurre resulta ser hasta cierto punto similar. El expediente nos dice que algunos devotos anhelan reliquias del santuario, que, cito, sean de más subsistencia que las que les han facilitado, o sea, contradice totalmente a lo que habían pedido las hermanas Márquez. Podemos comparar la subsistencia de las medallas de plata con la duración de los panes de las hermanas Márquez. Las medallas tenían una mayor duración que los panecillos, así es como la punta don José María Rodallega, que es el que solicita la licencia para hacer en un nuevo soporte. Que estas son muy duras, cito, que estas son muy duras y aguantarán mucho tiempo y así la utilidad será para siempre. También la imagen sellada en las medallas en plata honraban más a la imagen de la Virgen de San Juan y era una forma de adornarla y adorarla y ponerla en un lugar que fuera de su envergadura, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, el punto débil entre los panecillos y las medallas, creo, consiste en que el pan por una parte es fácil de perder, fácil de profanar, por el contrario, el caso de las medallas pues es un soporte que lo pueden llevar en el pecho y en un lugar de más honra que también tiene que ver con ello. Si bien la plata es un material más duradero que el pan y se honraría más la imagen en la plata que en el mismo pan, debemos decir que la licencia, creo yo, fue otorgada a don José Rodallega en parte también porque era hombre, como tal, él podía negociar fuera de casa mientras que el rol de la mujer era en el hogar, es por ello que las mujeres recurren, en este caso, a la exclusión como una herramienta a su favor, alegando que la pobreza podría acarrear su desnudez, perder la honra, prácticas que el clero y el Estado estaban dispuestos a frenar. En la licencia para la fabricación de las medallas sólo bastó con mencionar lo mínimo, es decir, que consistía en la mayor duración de las medallas y es en verdad, o sea, miramos los dos expedientes y al momento de cotejarlos es una carta un poco más extensa la de las hermanas Márquez que a comparación de la que hace el señor Rodallega es mínimo lo que escribe. Para concluir hay que decir que cada uno de los casos se movió en las redes sociales a las que estaban inscritos, las hermanas Márquez se ayudarían de su condición de pobreza, de su posible pérdida de la honra, de la debilidad de su padre para obtener lo deseado, recorriendo a un vocabulario que el alto clero quería escuchar, su situación de mujer la utilizaron como el mecanismo para obtener el beneficio. También José Rodallega utilizó los medios a su alcance, el hecho de ser hombre, de ser entre comillas don, de ser pudiente y de la duración de las medallas pintadas en plata pues le daban un mayor prestigio al momento de decir bueno, yo puedo trabajarlas en plata, te está hablando de una persona que tiene los medios para poder comprar ese mineral y luego después trabajarlo. Y ya para finalizar, podemos agregar que la negativa a la licencia de las hermanas Márquez se debió primero a la época en la que se realizó con un lógico, es decir, en el periodo de las reformas burbónicas en donde se hizo más énfasis en la razón que en el aspecto religioso. Sin embargo, la política se llevó a cabo como la iglesia católica lo había construido e instituido, por ello nos encontramos con normas que atañen tanto al clero como al Estado, la preocupación en la corrección de los individuos y fomentar las buenas costumbres, por ejemplo. Podemos agregar que las instituciones religiosas, citando a Michel de Certeau, se politizan y terminan obedeciendo a normas de sociedades o de naciones que se enfrentan. La razón de Estado impone sus leyes y hace funcionar de manera nueva los sistemas teológicos. La prueba que la fe se da de sí misma está en la visibilidad apologética de una creencia que obedece en lo sucesivo a imperativos de utilidad social bajo el sesgo de filantropía y de la defensa del orden. Así podemos decir que la religión y política se unen bajo un mismo ideal, las buenas costumbres y la defensa del orden. Por mi parte es todo y si tienen alguna pregunta con el experto en religión, el doctor David Carvajal. Pues muchas gracias por esta exposición y en efecto como es costumbre en este ciclo de conferencias abrimos un espacio de preguntas para el ponente que nos acompañe en esta ocasión. Simona, luego Paula. Bueno, básicamente mi pregunta es quizá la relación no se deba dar tal cual, pero bueno, yo estuve pensando en lo que quizá también la negativa pudo deberse o más bien yo pregunto. si bien no es comparativa en este sentido de la substanciación o la transubstanciación que quizá esta, bueno, porque estamos hablando de la Virgen de San Juan y no de Jesucristo, pero que quizá también la negativa pudo venir de esa parte, no es, o sea, no sé, es un producto finalmente en el que estás plasmando cierta imagen religiosa que sí, bueno, al elaborarla a las hermanas iba a quitar una muy buena entrada o tajada al clero, pero que si no habría también esta posibilidad, que si no que habría esta posibilidad de, no sé, de cierta, ¿cómo se le llamará? No sé, al comerte esa pieza o ese producto con esta imagen, bueno, que hubiera algún tipo de pecado o no sé, algo así. Pues no creo, no sé, Moni, no creo que sea como tal, sino al contrario, considero que podría incluso servir para ir fomentando los, pues la Eucaristía, por ejemplo, es decir, podemos verlo desde este ámbito, para servir, para acercarla a la Eucaristía, aunque sea con la imagen de la Virgen de San Juan, porque no olvidemos que en 1612 y a lo largo de la monarquía hispánica que también va a ser conocida como la monarquía católica, lo que se trataba era de acercar al fiel. Ahora bien, tú sabes lo difícil que es acceder al archivo de San Juan de los Lagos, uno trabaja con lo poco o mucho que puede tener allí y ese es como que el reto de repente de trabajar con el pueblo de San Juan de los Lagos. Pero yo considero que sí sería una oportunidad, más bien creo que va por el ámbito de lo supersticioso, o sea, se trataban de erradicar también las cuestiones supersticiosas en esta época y bueno, al tener a la imagen en un panecillo, que ojo, no hay que hablar como en el libro antes, no sé si lo sacó después, bueno, Jack Slegov, después de que fallece Jack Slegov, se puede partir la historia en rebanadas, en donde nos habla de que no debemos de pensar la historia como en cortes y no hay que pensar la historia como en continuidades. Sería una muy buena posibilidad en este caso de ver una forma de acercar el producto de la Eucaristía a esta gente que ya tenía una larga tradición esto, que a fin de cuentas puede transformarse o puede ser la continuidad del cuadrito que quise e intenté ir con la persona que los fabricaba, pero por las épocas pues no pude, que es hoy la tierrita de la Virgen de San Juan. ¿No también se hace? Sí. Bueno, pues me llama la atención, bueno, en general, primero felicidades por la exposición, me gustó mucho y segundo, pones tú en juego dos discursos, uno, dices, como 20 años después, 19 años así, me llama la atención que el primero está planteado como en todos los términos que se le requieren, o sea, tal cual propone como todo lo que uno pediría si fuera autoridad eclesiástica para otorgar ese permiso porque es precisamente lo que da y hay una negativa, ¿no? Y el otro, según entiendo, también está planteado como pues así, vamos, sin tantos problemas, sin tantas trabas, ¿no? Tendría un par de preguntas, la primera sería en términos políticos, por ejemplo, que tanto el primer discurso podría estar también como planteando, no sé, la, una suerte de contradiscurso al oficial, digamos, porque se plantea desde los pobres, pero me imagino que los más pobres en realidad tampoco era que pudieran como articular un discurso tan perfecto y verá, pues esto, esto y esto y es lo que tenemos que decir. Y el otro, la cuestión del género, ¿qué tanto peso tú consideras que, no sé, si hubiese sido un hombre el que propone fabricar los panecillos, se hubiese aceptado o no? O sea, si en ese sentido, ¿qué pesaría más, si un discurso político o la cuestión de género tal cual? Yo creo que ambas, en este sentido, los dos discursos van de la mano. En esto era lo que, y qué bueno que lo dices, Paul, porque era en lo que estaba al momento de leerlo y dije, lo puedo trabajar como una prosa de la contrainsurgencia en términos de guja, si así lo pensé y quise cambiarlos realmente. En este sentido, en que nos encontramos los que estamos metidos en estas cosas, nos encontramos con unos expedientes que están escritos de manera rápida y eso le podemos llamar un discurso primario y como dices, está escrito de bien, pues bien, tiene una coherencia, está bien escrito y al finalizar es de llamar la atención porque dice no sabemos firmar, entonces está escrito por otra persona que ve tú a saber si en realidad las hermanas Márquez estaban pidiendo esto. ahora bien, el problema es que política y religión en esta época podemos decir que van de la mano con sus ciertos matices, no se les podía sacar de la… no les podías quitar ahora sí que los clientes o el negocio al santuario de la Virgen de San Juan con esto de los panecillos, estaban dentro de lo que le competía a la iglesia a la iglesia católica la venta y la producción de este producto, por lo que toca al señor Rodallegas, pues se mueve dentro del ámbito que le compete al hombre, es decir, la negociación, el intercambio, prácticas que son propiamente del hombre en esa época. Entonces, sí lo pensé en este sentido, es decir, desde el momento en que uno ve y dice no sé firmar y poner una cruz, eso te llama la atención, dice, entonces, ¿quién lo está escribiendo? ¿quién está detrás de? Ese es el problema de estudiar de repente a los subalternos, que no encontramos, no los podemos leer como quisiera uno leerlos, sino que leemos una tercera persona que ahí metió a lo mejor una palabra que ellas no dijeron y bueno, nos tenemos que contentar con lo que hay escrito, que eso no, insisto, debemos de saber más semiótica, la acomodo y fijarnos en este tipo de cosas. Yo sé que después vamos a tener para largo tú y yo, Paul, yo sé. No sé si alguien más. Yo creo que se le fue la mano al escribano tratando de hacer como patético todo el discurso para que realmente como mujeres recibieran la ayuda para no caer en el pecado, en la prostitución y como que le exagero ahí un poquito repitiendo el estribillo de soy doncella, soy doncella y si no me voy para el otro lado, ya no voy a hacerlo. Entonces, como estuvo varias veces con eso para que causaron, no sé, empatía o lástima o algo para que sí les otorgaran el discurso. Lo que pasa es que a lo mejor también la cuestión del clero como no se les había ocurrido lo de estandarizar lo de los panecillos, dijeron buena idea. Sí, pues no hay que quitar también esta posibilidad que también puede ser, pero bueno, el escribano también escribe a partir de su esquema narrativo de su época. No sé si hay alguien más. Yo quería aprovechar para que nos contaras de dónde salió este expediente. Pues del archivo del archivo de la arquidiócesis de Guadalajara porque el de San Juan pues de verdad así fue un mi tesis de maestría fue pues un reto en lo particular porque fueron muchas negativas que tuve al momento. Llevé cartas de mi coordinador, de mi tutor y fueron negativas y negativas y negativas y negativas así que pues lo que trabajé fue por el archivo del arquidiócesis de Guadalajara lo poco que encontré en el AGN pero sí es muy difícil trabajar con el archivo y sobre todo con la historia de San Juan de los Lagos o sea tienes que tener si está recomendado por. Tuve hasta los límites por ejemplo de es que estoy haciendo mi tesis de maestría estoy haciendo esto trabajando con esto ah pues mira ya estuvo un muchacho aquí tu tesis puedes basarla en la tesis de fulano así cuestiones como de esa envergadura fueron con las que me topé y bueno llega al punto que me daban ganas de grabarme como unos youtubers ya estoy aquí me van a no me están dejando entrar y no sé Lord Archivos o algo así este porque si si sucedía eso y fue de verdad eso hasta me causó risa cuando me dicen bueno entonces está haciendo una tesis ah pues dile a fulano y a partir de lo que lo que escribió su tesis bueno pero es que la está haciendo desde un enfoque económico yo la estoy haciendo desde otro enfoque no importa con esto puedes hacerlo está bien pero si es un trabajo muy difícil bueno aquí está Simona que ha trabajado con la doctora Lina también que ha tenido la posibilidad de trabajar con cuestiones de San Juan y sabe que es muy difícil trabajar con eso y bueno pues hay que recurrir a otras instancias cuando no se tiene la fuente yo creo que justo lo importante aquí es decir que la investigación histórica cuando te cierran la puerta hay que ir entrando por las ventanas cierto es que es un expediente que seguramente su origen es el propio santuario por el rapellán mayor y demás que está mencionado pero finalmente hay otras instancias hay otras posibilidades quién sabe si efectivamente el original todavía esté ahí seguramente hubo algún motivo por el cual terminó trasladándose a la instancia del actual arzobispado entonces obispado de Guadalajara y por ello pues tal vez podrías comentar un poco más no sólo la experiencia del cierre sino también de la búsqueda en otras fuentes cómo te fue en ese sentido esta ponencia estaba pensada para trabajarse en un artículo lo que me ayudó mucho tengo mi computadora ya traté de omitir las citas a pie de página lo que me ayudó mucho como dice el profe Navid hay que echar mano de donde puedas y en este caso hay un artículo si me ayuda con el nombre de Antonio Rubial García que habla de María Poblete y este artículo bueno esta ponencia la tenía pensada como artículo y en primera instancia este artículo de Antonio Rubial García hacía yo un análisis y contraponía el discurso del expediente este que me encuentro con lo que se vea con por qué había tenido éxito los panes de Santa Teresa con respecto a los panecillos de la Virgen de San Juan es un artículo con un título así como un poco ilustrativo la Santa es una bellaca y nos hace muchas mañas sobre el trazo de los panecitos de Santa Teresa de María Poblete y bueno aquí lo que me encuentro y surge la idea es porque Antonio Rubial García ve en este en María Poblete ve una una manera en que tuvo éxito porque los que estaban haciendo estos panecitos de Santa Teresa estaban interesados en expandir el culto de esta Santa y sobre todo eran clérigos a partir de ahí bueno comienzo yo a preguntarme bueno qué sucede con este artículo tengo este artículo en mis manos cómo lo puedo trabajar y bueno Antonio Rubial García me da esta otra alternativa es mi ventanita para poder ver otra perspectiva y cómo poder trabajarlo pero bueno en el trabajo original sí lo tengo más extenso son como unas 20 páginas y ahí se abordó cuestiones contrapongo el discurso de María Poblete con la de las hermanas con la de las hermanas Márquez cuál fue el éxito que tuvieron ellos para empezar pues la época estamos hablando de un desfase más o menos de 80 años primero de el que estudia Antonio Rubial García con respecto al de la Virgen de San Juan o sea necesitaban crear y fomentar un culto en torno a una a una santa y quienes estaban fomentando este culto eran clérigos este que eran parientes muy cercanos a María a María Poblete por lo tanto esa es otra arista a la que los compañeros de humanidades y amigos pueden ver este las redes sociales cómo es que se van trabajando estas y cómo pueden cómo pueden ayudar al éxito o al fracaso de algún de algún culto mariano de santos nunca algún culto religioso no sé si alguien quiere comentar algo más si no pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia en esta primera conferencia y pues de nuevo muchas gracias al maestro Felipe López Contreras que esperemos esta sea desde luego la primera de muchas presentaciones en este ciclo de conferencias y pues nos vemos en febrero desde ahora tengo el gusto de anunciarles que en principio tendremos la segunda conferencia por parte de la restauradora Laura Milán de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel Castillo Negrete quien nos presentará desde el interior análisis de materiales constitutivos en el cuerpo relitario de San Hermión Mártir esto es en esos días esperamos estará por aquí el equipo que entravesa la maestra Gabriela Sánchez Reyes en torno al tema del análisis que se hizo en agosto del relitario de San Hermión por favor pues muchas gracias y buenas noches y buenas noches y buenas noches